¡Suscríbete al canal! Vale, voy a hablar con Carmen ¡Suscríbete al canal! Se queda mirando todo el mundo Vaya ¿El bardo? ¡Oh, Dios mío, no el bardo! El bardo es un lvl 10 drowelf que puede usar magia para enchantar y destruir a sus enemigos ¿Estás listo para continuar tu entrenamiento? ¡Suscríbete al campo de entrenamiento! Vale Nuevos objetos ¿Qué has conseguido? A ver, pulsa ahí Sí, mira, ya me puedo poner la alabarda Y la maza de restauración quita más Analizar un ataque perfecto sanas 5% de tu PG Y esta gana es un aumento del ataque Tras un daño aumenta un tal Es que la alabarda quita un poquito más Claro, hago dos ataques de 47 o 32 Bueno Tengo que hacer los perfectos para que me salga Bueno, me la voy a dejar Pero no estoy yo muy convencido A ver ¿Qué me han dado? Eh, despicacia Pues si este objeto ya lo tenía Si es que yo quiero esto Yo quiero esto Eh, la túnica, sí No quiero cambiármela Y los guantes Que son mejores Correctísimo A ver Tomador de extraños Fragmento Foto de la prometida señor Altler Y peinados Aquí tenemos más peinados Peluca de moño Bueno Bien A ver Me han dado alguna No No me han dado ninguna Pintura facial Pues nada Eh Vamos al rincón de entrenamiento Bueno Vamos a hablar con todos los personajes Vale A ver Si alguno me da una quest Vale A ver con token Hola token Vale Que ni seguro Que tiene alguna misión Para mi Pues no Pues no Vale Eh No está aquí El de las armas Leñe Quería mirarme Algún arma El bardo No tiene honor Vete a tomar café Vete a tomar café Mantén Busca la frecuencia Y suéltalo Buah Que tontería más Jajaja Vale Pega un hechizo De las jetas de Scott Madre mía Que show Al burro reidor Hola Que burro Tío Que se han montado Estos A ver Convoca A los portas Tendartes Ah si Mira Ahora puedo A ver si tiene algo Porque ahora que tengo más level Añade 8 de armadura Reduciendo los ataques de enemigos Cura 15% por turno Si estás equipado con un arma O dos Con un arma A dos manos Ah vale Esta está guay Casco KKK Eh Para proteger cerebros Añade 5 de armadura Reduciendo los ataques enemigos Bueno Creo que el que tengo es mejor Porque me cura Cada A ver Voy a A probármelo Ah está guay Eh a ver Armas 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 Esto si que me interesa más Eh Martillo novato Eh Garrote de aniquilación Eh 53 75 Los ataques perfectos Reduce los escudos Los escudos Los escudos En un punto Al lograr un ataque perfecto Reduce la defensa Del objetivo Eh Está bien Si me gusta Mmm A ver Quiero verlo Mmm Vale vale Lo voy a comprar Estilismo Eh Pintura de guerra Celta A ver Oh 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 Si Me parece que me lo voy a comprar A ver Peluca Peluca Mira Ja ja Ahí estoy desbaratado Es que si quiero Yo quiero la pintura Si que la quiero Si que la quiero Parezco el de Breijar El de Breijar Eh Accesores de armas A ver Pegatina relámpago Y cerilla encendida Añade 10 de daño Electricidad Logra un ataque perfecto Vale Lo compro Lo compro también Voy a comprar las dos Estas son las runas Supongo A ver Parches para trajes Parches de espada Vale En este no puedo Vale Eh Vender Consumibles No Que no Hace falta vender nada Eh La Alabarda Podría venderla Si No Si La porra De aniquilación También La El garrote No Es lo que me he comprado Eh Salimos Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás A ver Eh Jota 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 Eh Inventario Eh Ya tengo el garrote puesto Bueno No Este es el que Este es el que me he comprado Vale Eh Vale Tengo la máscara Armadura De luchador Aumenta 5 puntos Un 10% de daño De habilidad Tras el ataque Perfecto Añade 5 de armadura Reduciendo los ataques De enemigos Pues si Debería ir con esta En vez de con esta En vez de esta Mmm Ah si Me había comprado la pintura Ahora si Ahora si Que somos alguien Ahora si Ahora la cosa De pinta más seria Ahora si Que caña A ver Eh Se queda alguien por aquí No El nuevo mensaje de Krek Ah si No hemos mirado el Facebook Tenemos un amigo Vale vale Ok Tenemos un amigo A ver Krek ahora está soltero Vaya Lamento oír eso Colega Los ladrones Trabajamos solos Ella era un lastre Mi clase Estos son las de ahora Las de antes Vale Tengo 14 amiguetes Lo de los amiguetes Se ha frenado un poquito Es lo que pone en Twitter El cuerpo mensajero Que grande tío ¿Eh? Hostia Ya la has liado Ya la has liado Carman Como siempre Ehm Ehm Esos gilipollas Pues vale Ehm Vamos a luchar Contra el bardo En teoría Tiene que tener La La vara De la verdad Y ir a El Carman Ahí arriba No no Ahí estarás cómodo Mamón Pues supongo yo Que estará aquí Si mira Mira la sombra Creo que ya sé Quien es Creo que ya sé Quien es Bueno Creo que ya sé Quien es Y creo que ya Lo sabéis todos Otras muletas Oh jeez Es el bardo Jimmy Friete Quería que saliera De los buenos Es una trampa Tengo que Nada No hay forma Hay que pasar el vídeo Si no Si no Está todo el rato ahí Enganchado Ah encima No lucha contra mí Vale Ah pues bueno Estos paquetes Si encima Encima los Encima los Bufea Eso no vale Eso no vale Trampa 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 A ver Voy a dar una Para dar los huevos La para dar los huevos Toma Tordido Eh La S Se me olvidaba A ver Voy a hacer Voy a hacer El ataque Del rayo Porque no Ataca a los otros Una me he parado Una me he parado Joder Es que Quitan mogollón Que le sube el ataque Eso no vale Jimmy Jimmy A ver Voy a darle Toma Toma A fregar Toque sanador Eh si No me cuesta nada Hacerle Toque sanador He quitado un poco De mana Pero da igual A ver Toma toque 113 Ya Vaya tela Con buters Está op Eh Está op Eh Que me mata Vaya tela Me van a matar Se os ha curado Me lo parece a mi Eh A quien llevo Ah vale Llevo a A gilipollas Ya Se quito Ya Madre mía Eh Voy a atacarle Si es que no le queda Oh Espera 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 Calma 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 Una poción De mana Pequeña Poción De mana No lo que quiero es Eh Poción de vida De vida Vale Aquí está Las papitas Las papitas Eh Para Para buters Si por si acaso Ahora viene Jimmy Y me Y empieza a repartir hostias Más vale que me prepare Toma toque 117 117 Lo sabía que después venía Jimmy Wow que balizón Ah no se pira Se pira Se pira Eh Se va con la Bueno A ver Coger Todo Coger Todo Eh A ver Eh Ah vale Que primero Uy Ahora dispones De más de un pedo Pulsa E Hasta que El Eh Como A ver Ahora que dispones De más de un pedo Pulsa E Hasta que Pir Pir Hechizo Este seleccionado Pir Hechizo Pir Hechizo Ah vale vale No no Está aquí Está aquí Pir Hechizo Ok Ahora si Vale 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 Gilipollas Ah cabrón Puto carman Mamón A ver Voy a Voy a practicar Con el Pir Eh No A ver Aquí Ahí Ahí Estamos Ahí Estamos Porque Está Electrificada Y porque Me dice De venir Por aquí Eh Que sí Que ya Lo sé Vale No llego Pues tengo Que pasar Por allí Si o Si Bueno No pasa Nada Si subo Un poquito De level Podría Tengo que subir De level A los personajes A ver Eh Voy a dar Una pata A los huevos Pata A los huevos Pam 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 Ataca Eh Ese Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que me ha salido Un poco más Y tiro el teclado Pero da igual Eh A ver Toma Toque Ahí La estocada Que miedo Me da a mí El ataque La estocada Me los he parado Los tres No me lo puedo creer Mirad Le ha sanado Toda la vida Eso no vale Eso no vale Ahí Para arriba Traca 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 Y Taka Trac Vale Creo que he quitado Más con la vara Pero En fin Va Aceptamos pulpo Voy a probar Eh A borrar No No El ataque Este Este Ah pues Ah pues Ah pues sí ¿No? Pues sí ¿Me va a atacar O qué? Toma Me he parado Las tres Me las he parado Las tres Ya me he tirado La piedra Vale Es que ya Ya lo tengo aprendido Ya A ver Estos están en la V Voy a cargarme Al que queda Que se quita ya A la ambulancia Te vas Este también Eh Ay No me acordaba Joder Ah pues Que taparegut Que taparegut Hostia Vale Eh Me puede matar No pero no No creo que me mate Toma toque Vale Hombre Un arco Elfico Arco elfico Voy a ver Si el arco Si Que sí Que ya voy A ver Eh Ah sí Quería mirar Lo del arco Eh Habilidades No tengo ninguna No Vale A ver si quita más El arco Eh Pues sí Sí quita más Me lo tengo que poner Vale Me pongo el arco Elfico Porque la pelota Solo quita un toque Que sí Que ya voy Ja ja Yo me ocupo Eh Ay que se nos muere Vale Ah vale Necesita la orden Ok A ver Júralo Que caña Que caña Se lo toma muy en serio Esto Pero está muy bien Ojalá de enano Jugar así Eh Tío Ahí hay un mogollón De De tíos Es carta Carmen Espera 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 Aquí está Carmen Vale Creía que estaba A la derecha Vale Tres contra mí ¿No? A ver si ya me dan A mi otro equipo Me vienen tres A ver Patad los huevos Lo primero Contra este Los que llevan escudo A lo mejor Es patad los huevos Patatam Toma Toma patadón Eh Voy a hacerle El ataque a este Eh No le he quitado Nada Cúbrete Que Hostia Se me ha quitado Treinta toques Echa pulsante Jue Ah Me quitan mucho Señores Ay Que me están quitando mucho Voy a dispararle Al Al arquero Que Ah pues Ah pues Yo también quito bastante Yo también quito A ver Eh No No tengo Suficiente manada A ver si ya sube de level Toma toque Vale Y al por fin le he quitado La Ay que me lo matan Ay que me lo matan Sí, sí, sí Se acabó Se acabó Uh Un toque Un toque Un toque Veo un palo No Un toque Un toque Ahí le voy a dar El toque este Toma 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 Último toque Un toque Un toque Un toque Un toque Está ya la ambulancia Me voy a poner vida Joder Es que está al final del todo No me gusta el orden De como está puesto El tema de los objetos Pero bueno Bien Es un detalle Sin importancia Setenta y dos Bueno me voy a cargar Dos toques Dos toques El tío este Y me mata Cabe la leche Voy a darle con la vara Os falta mucha vara Poder De la vara Se habrán copiado De José Mota Lo de la vara De la verdad Voy a crujir a tos A fregar hombre No 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 Ya está Uff Lo he Un poco más y pierdo Uff Joder Que tontería llevas Eh Eh Butters Se le han pegado una paliza Que chup Ah vale Vale Creía que era Que la violan A la princesa Kenny Vale Vale Que lo que quieres Es librarte Carmen Como siempre Que eres un mamón Vale Levanta No puedes saquearme Estoy muerto Que guay tío A ver dinero Poción de velocidad No Voy a coger esto Voy a joder ya No sé Que pone ahí A ver Coger todo Me pide clemencia Vale Eh Si Vamos a ver Eh Vale El pedo dragón Toma 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 por saco Eh A ver Aquí viene ¿Por qué brilla? Tenemos que derribar La Uy A ver Y como lo derribo Vamos a necesitar refuerzos Voy a llegar una puta vez A ver ¿Cómo que refuerzos? ¿Cómo que refuerzos? Eh Chicos A ver Dejadnos entrar Dejadnos entrar ¡Bam! Vale Sí pero Quiero pasar Pero no sé cómo Tengo que ponerme el ataque Eso Toma Toma Usted Le van a hacer la casa Echa una mierda No sé de quién es la casa Pero vamos Cuando vuelva Los padres Os van a crujir Toma ¿Qué haces? Qué grandes Tío Hostia Canalizando Eso no es bueno Más vale que le dé Su merecida patada A los huevos Pam 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 Patada a los huevos Ese Y patadón Trapero En el suelo A ver Butters También le puedo hacer Un ataquecito guay A ver Lo mejor es Toma toque Aumento de la armadura Madre mía Ese tío Nos va a coger Mierda Y me Me he defendido En el momento Malo A ver Toma toque Toma Toque Toque Encima es que tiene La armadura Vaya tela Butters Se la tienes que quitar Como ni idea Toma Hostia Le he quitado mucho Butters Hostia 72 Me va Me va a matar Si no espabilo Vale No tengo más nada Voy a duchar Si no estuviera El otro En el suelo A ver Voy a sanar A A gilipollas A arubes A yo A yo mismo A ver Tenemos que cargarnos Primero a este Del martillo Que es peligroso Ojalá Le queda un toque Jope Parece que va lento Y va todo rápido El cabrón Toma A ver Ataque con el martillo Le queda un toque No falles Butters No falles Butters Joder Le ha quitado un toque Infierno purificador Hostia Se encende un arma Mal rollo Ardiendo 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 Hostia Joder Joder Vamos a ver Vamos a ver Si le quitamos Vida Toma Ouch Va Butters Quítale algo No A toque Vamos Butters Ahí está un Centido Que está Joder 49 Daño Extra Es normal Es normal Tengo que ayudarle Porque si no Me mata seguro A ver Poción de resurrección Tengo que comprarme más Me tengo que comprar más Los tacos Más taquitos Más taquitos A ver Si porque el ataque Que le voy a hacer No le voy a quitar bastante Pues no le queda Macho Madre mía Muy buena Vale Butters Le quita bastante Pero Ah está canalizando Pues muy bien No sé que canaliza Pero Vamos a ver Le quita bastante Le quita uno Tiene mucha armadura Espera 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 Calma Vale Toque Sanador Vale Ahora sí Y patapam 45 Rabia purificadora Madre mía Le va a reventar Wow 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 Madre mía Butters Como no te levantes Me matan En serio O sea Levántate Y ayúdame Porque es que Yo no puedo solo con él Madre mía Que verde estoy Y mira que estoy Estoy farmeando Pero Pues Que tenía mucha vida Que tenía 400 toques Es que no Ahora es cuando Veo ya la Bien Pero pégale Si le he dado Serra ya este juego A veces Una Y dos Ay Demasiado pronto Vale Me quedo con el martillo Toma toque A fregar Amidós Amadura del efo del bosque Pues Vamos a ver Que beneficios Nos trae Eso Recuperas 20 pg Cada turno Mientras uses Un arco Añado 8 armaduras Hombre Pues no me lo pienso Pues si Pues si señor Va a ser que si Armas nuevas No tenemos No Armas nuevas No tenemos Vamos para allá A ver Si Estarán violando Sea eso Sea de los pechotes A ver Muchos objetos Muchos objetos Pero A ver aquí También Y donkey A ver Para rival A veremos Que le están haciendo No creo Que le estén violando Se oye ahí El El crujimiento De la cama Pero no creo No creo Que hacen Que hacen Ay Dios mío A ver Tengo ahí Disparar algo Eh No lo pillo Algo no había Hecho bien Algo no había Hecho bien A ver Pues no No sé que tenía que hacer Pero no lo he hecho bien Ah vale Espera Aquí hay para romper Menos mal Ay Ahora tengo que romper Como lo rompo Ah vale Vale Ok Ok Toma Toma Uy Ah vale Que tontería Hostia Madre mía La que van a liar Cuando lleguen los padres De Jimmy Madre mía Como le han dejado A casa Vale He subido A nivel 5 Y A ver Me habrán dado Alguna habilidad nueva Si Me han dado Esto que es Carga de cabeza Contra enemigo Reduciendo su armadura A la mitad Eliminando Escudos Infligiendo Reducción de defensa Bueno es bueno Que lo tenga Por lo menos Vale No puedo Uy Si quiero Estabilidad Leñe No puedo Vale Ah vale Espera Espera Calma 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 Ah No puedo comprarla Nivel 6 Vale Pues Bueno Voy a comprar Una mejora del bateo Si Voy a comprar Una mejora del bateo Nivel 3 Los objetivos aturdidos Sufren daño adicional Ok Vale No puedo Necesito 4 amiguetes Vale Ya hemos rescatado A A Kenny A la princesa Kenny Y Nos vamos ya ¿No? ¿O qué? No hay nada más ¿Ya? Te han violado Mucho Que cara Que cara Eh Kenny Ahora es tu colega Vale Osea Pero Tengo a Kenny Tengo dos pechotes Taca A fregar Vale Vale No puedo Con la No puedo más De Pociones curativas Bueno Vamos con Kenny Aquí arriba Mmm Bueno si Tengo que lanzarme El pedo Pero este Sería Si También sirve Vale Pero tenía que haberselo Hecho cuando estaba Detrás A ver Ahora si Espera Toma Ratatón Por culo Un Chimpoc ¿Es un Chimpocomón Eso? Espero que si A ver No Madre que os parió La madre que os parió Vale Quiero el Chimpocomón Quiero el Chimpocomón Toma A ver Dime que es un Chimpocomón Es que no sé Ratroide Chimpocomón Si Yo tengo otro Chimpocomón Qué ilusión me hace Tener los Chimpocomones A ver Eh A ver Coger Guantes de elfo del bosque Supongo que serán mejores De los que tengo Toma Toma A ver Inventario Mmm Añade 3 de armadura 10 de ataco da daño Eh Los ataques con armas A distancia Infringen más daño Yo creo No me lo voy a pensar Creo yo No me lo pienso Ay No me lo pienso Y seguimos A ver A ver A ver A ver A ver Madre mía La que vamos a liar aquí Toma Madre mía Cuando venga su madre Jimmy Cuando venga tu madre Te va a decir de todo Pero Y lo Y de puta madre Que se lo están pasando A los nanos Dime el stick de la verdad Take it from me If you can Wizard King Step forward now And fulfill your De Tu desde Desde Des Con tu destino Supongo Eh Si Que se queda enganchado El tío Grand wizard The stick Belong With us And I Will use Every Bardic power In my Class To keep it from you What? You want to throw Dambra? Kick his ass Douchebag Who is Douchebag? That's Sir Douchebag Do you? And he's about to teach you Some manners Bard Oh Voy a luchar contra Jimmy 1620 De vida Y encima Tiene Ratas O sea Me va a matar O sea No 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 Tiene esto Eh Madre mía Tío No Voy a gastar La vara normal Vale Me las cargo De un toque Toma toque Toma toque Toma toque Algo le quita Joder Con las ratas Como quitan He aguantado He aguantado He aguantado He aguantado Que caña Ah Pero ha dormido a todos Te has pasado Hombre Jimmy Te has pasado A ver Voy a hacerle la investida No se como No le he quitado Nada Ay dios mío A ver Le voy a dar Con el bate Estoy quitándole Estoy quitándole Estoy quitando Le he quitado vida Nota marrón Vale Ya Eh Oh Tengo el maná A tope Tengo el maná A tope Eh Dispara una única Lanza un potente maje Contra un enemigo Asqueándolo Y reduciendo su ataque Vale Voy a hacerle el ataque este Vale Ah pues Te he quitado Te he quitado Te he quitado Vale Podría haberle quitado un poquito más Pero no Bien Es que las ratas también quitan un mogollón Eh Tengo que curarme De poción de maná No Es poción de salud Salud pequeña Utilizar Sí Para mí Aquí tenían que haberme puesta Butters también Eh Uf Mil y pico toques que tienen Colega Y encima seguro que saca más ratas Toma Vale Vamos Eh Habilidades Eh Beso A ver Sí que ya lo has quedado Pero Bueno Le he quitado algo Ah pero yo también me asqueo Ah me he asqueado No 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 Creo que me ha dormido Me he dormido a los dos Agh Sí feliz en pelotas A ver Voy a La poción curativa Utilizar A Kenny Vale Desventajas eliminadas Vale Eh Voy a ver si le quita mucho el No no le quita bastante Le tengo que pegar Con el bastón Mejor Vale Kenny Eh La musiqueta está muy guay Vamos 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 Toma toque Toma toque Y te he quitado Defensa Te vamos a hacer Te vamos a hacer Este también se ha curado Ah no Oh Sí A ver Voy a Voy a darle el beso Estoy asqueado También Otra marrón Uff Casi me mata Tengo que recuperarme Sobre Sobrecarga de maná Voy voy Vale Me he cagado Me he cagado Vale No lo pillaba Lo del Lo del maná aún Joder Eh A ver Poción de salud Vale Poción de salud Me voy a poner Mi Vale Genial Eh Con la vara Toque Toque Ok Y Kenny También debería ponerle vida Pero le voy a hacer El ataque Del Ah no Tengo Penita Pena Pena Toque 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 Pero no lo enveneno Le pongo ningún estado Toma Algo 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 Le quita Quitamos 100 cada turno Bueno Más de 100 Ah no Me lo hago Me lo hago Quería que sería más difícil Bueno No Vale 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 Me lo he parado Dios mío De mi vida A ver Voy a darle al bardo Pues sí Lo seguís dando bastante Jimmy Canción de protección Eh Yo no tengo No tengo maná Pues voy a seguir golpeándole Uff Ese segundo toque No ha estado bien Nota marrón Ay A ver Contra mí Contra mí Contra mí Me ha quitado 70 Me ha quitado 70 De un toque Madre mía O me curo O me curo O me curo Vale Toma Jimmy Vale Le queda nada Le queda nada Botón izquierdo Vale Vale Yo creo que en dos turnos ya No lo hacemos Ah Le queda un 4 toques Ya está Ya está Patapam Patapam Pues nada Me lo he hecho Ya está Ya se ha acabado el juego Ya tenemos la vara De la verdad Voy al castillo Koopa Vale A ver Que objeto Tenía A ver Muletas Eh Dineros Eh Poción de maná Muñeco de Terrans Tengo que vender algún muñeco Porque tengo un mogollón Vale Tenemos muletas De la debilidad A ver Que tenemos por aquí Encuentra sus deportivas Gorro de elfo De los bosques Creo que ya tengo Todo el Equipamiento De los De Del elfo Eh Por aquí nada Por aquí nada Espera voy a hablar con Carmen Esto para partir Gilipollas Eh Si Regresar al castillo De castillo Koopa Si así me salto El ir Andan disco Ya tenemos La vara de la verdad Aquí En casica Algo más pasará Ay Tiene que irse a la camita Hostia Se ha enfadado Es la primera vez Que veo a la madre Carmen Enfadada Madre mía Bueno Que guay Bueno voy a ir a la tienda A ver si Ahora que no está Carmen O sacarle algo Eh Bueno Sigo un poco mosqueado Por el mapa este De Que tiene Aquí dentro Será algún Objeto Importante Vuelve a casa Vale Pues tengo que volver Y hasta aquí El séptimo capítulo De South Park Y la vara de la verdad Ya sabéis chicos y chicas Like y favoritos Al vídeo O suscribiros Si es la primera vez Que nos veis Entrar a centrojuegos.net Para estos gameplays Entre otros Caja de comentarios Para dudas Impresiones O lo que queráis Y antes de marcharme Recordaros a todos Que hemos empezado El sorteo de Titanfall Así que podéis Clicar por aquí Pondré el vídeo Le clicáis Y os llevará Directamente al vídeo Donde ponemos Todas las bases Del sorteo De Titanfall Os animo a que participéis Y es muy sencillito Y nada Mucha suerte A todo el mundo Y sin nada más que decir Chicos y chicas Se despido a la vez Sed felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!